¡Aplausos! Imagínense que no será en el cielo cuando la iglesia esté reunida durante la conferencia. Dios bendiga a toda la iglesia, Dios bendiga a cada uno de los asistentes a esta grande celebración de victoria que tenemos en este lugar. Seguimos dando la bienvenida a todos los pastores, ministros del Señor, hermanos de diferentes iglesias, siervos del Señor, bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Su presencia es una grande bendición para cada uno de los familiares, para cada uno de los orientes. Su presencia nos consuela, su presencia nos bendice, su presencia nos fortalece, porque en su presencia viene la presencia del Dios eterno. Gracias por estar con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Una vez más, saludamos a toda la iglesia, a toda la audiencia, a todos los que nos están mirando, a todos los que están también conectados a este evento. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Queremos agradecer también a la radio Gepsemaní, a la hermana Señor Hernández, al hermano Amícar Hernández, que están transmitiendo en vivo en BTV Gepsemaní. Un saludo para toda esa audiencia, en el nombre del Señor. Para todos los que están conectados a las redes de Internet, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, aquí en el oriente, en el centro, en el occidente de nuestro país, allá en el mundo entero, donde están conectados con nosotros, que el Dios de los cielos les bendiga, y gracias por estar con nosotros. Amada Iglesia presente, tenemos una petición que nos ha llegado desde el hospital. Hay un hermano que se llama Ángel Escalante. Él fue uno de los que sufrió el accidente. Nos dice la nota que esta noche será llevado al quirófano para ser operado de los pulmones. Y dicen, queremos que oren por él. El pastor Amícar tiene también una lista de los hermanos que están heridos en el hospital y que están siendo atendidos y claman a un pueblo que levante un clamor al Dios de los cielos. ¿Cuántos quieren que juntos hagamos una oración de cada uno? Vamos a orar que Dios saque en victoria a cada uno de ellos. Vamos a orar para que Dios pueda dar fortaleza a cada familia que está presente con el dolor de un ser querido que se les separa. Pero vamos a orar para que no surca más la muerte. Que el Espíritu de Dios te tenga ese Espíritu de muerte y los que están en el hospital vengan vivos para la honra y la gloria del Señor. Pastor Amícar Rivera, el presidente del distrito de Anagorós queda con nosotros para hacer esta oración juntamente con toda la valiente iglesia. Es un privilegio, Pastor Dios le bendiga. Un saludo para todos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le bendiga a cada uno de ustedes. Querida iglesia del Señor, queridos amigos, querida familia, que estamos pasando por este momento tan difícil. Queremos saludar a todos los que están a través de los medios de comunicación y queremos orar, elevar una oración al Señor porque sólo Él puede ayudarnos en esta situación. estoy pensando que todo tiene un propósito en la vida. Amén. Todo tiene un propósito en la vida. Y si usted había pensado o creído que la muerte no tiene beneficios para los cristianos, está equivocado. Fíjate, querida iglesia, la muerte pone a pensar a los vivos. Muchos de los que estamos aquí debemos pensar más seriamente en nuestro destino eterno. La muerte además pone fin al sufrimiento y pone fin a la carrera y a la lucha espiritual. Los cuerpos, los hermanos que partieron ya no tienen más lucha. Nosotros sí la tenemos. Además, la muerte trae gran ganancia. Diga conmigo, gran ganancia. Y aquí tenemos un grupo de ganadores que han terminado la carrera. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero mencionar este beneficio. La muerte propicia la oportunidad para predicar el evangelio. si esto no hubiese sucedido, no estuviéramos aquí. Miren qué grupo de predicadores, de cantantes, evangelistas, misioneros de diferentes partes del mundo que estamos presentes para presenciar y predicar. Yo quiero saber quiénes se disponen a orar conmigo. es un momento solemne. Quisiera pedirle a todos los presentes, dando lo que están cerca como lo que están lejos, que hagamos una oración al Señor. Por no mencionar nombres, quizás porque puedo dejar algunos fuera, hagamos una oración general por todos los que están en el hospital, por todas las familias dormientes. Y más, creo que hay dos o tres relaciones a una de estas. ¿Verdad? Cuatro. Vamos a orar. ¿Les parece? Querido Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, ay, Santo Dios, bien, bien, bendito, Santo, que damos, que bendice, bailamos, Dios mío, nace, 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 bendito, bendito Señor, o Dios mío, desde este lugar del tamarindo, Dios mío, hay bocas que confiesan, hay labios que confiesan, hay lengua que confiesan, hay corazones que aunque están dolidos, bendito Señor, estamos agradecidos, bendito Padre, oh bendito Dios, abre los cielos, ay, saquilla, soja, maya, Dios mío, Santo, don Yari Rodríguez, siempre con todo, es lo bueno, es lo bueno. No, no, gracias igual, siempre, siempre. El Espíritu Santo es, llena, el Espíritu Santo, los de cada cabeza, todo el corazón se unirte, con su cuerpo enfermo, todo el momento difícil para la familia, Santo Dios, vamos Iglesia, oh Espíritu de Dios, el momento de clamar, de buscar la presencia del Señor, lea el nombre del Espíritu Santo, en mis relatos, y en mis relatos, consolando, ngos y gloria a Dios, vamos Iglesia, vamos Iglesia, Amamos iglesia, Santo es el Señor, bendito el Señor, que quede por tu vida gente, yo te estoy por la gente. Amamos iglesia, Santo es el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. Amamos iglesia, Santo es el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. ¡Gracias! 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 En este momento viene llegando otro cuerpo de Carlos, otra de las personas fallecidas en este trágico accidente! Bendito sea Señor. ¡Qué cosa! ¡Gracias! Puebla. 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 Gracias por ver el video. Así que estamos a la espera en este momento de otro cuerpo de un joven llamado Carlos que va a ingresar este momento. Gracias. 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 Nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a nuestro Dios. Gracias. Acá. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que nosotros somos advenedizos. Vamos de paso. Esta tierra no debe de ser nuestra morada permanente. esta tierra no debe de enamorarnos a nosotros el apóstol Pablo que es el que escribe este pasaje aun cuando él está en circunstancias muy difíciles al escribir esta carta él está en una prisión él está bajo una sentencia pero aun así él está viendo hacia arriba y yo sé que acá tenemos familias que han sido golpeadas humanamente hablando por lo que tenemos frente a nosotros allí hay esposos hay hijos hay madres que han dejado un vacío en sus familias pero iglesia se ha dicho que vamos de paso tenemos que irnos de que forma no se sabe ellos se fueron así y nos ha consternado nos ha dejado un vacío todavía no ha pasado el susto la aflicción la angustia y creo que pasaremos varios meses con la imagen que ayer tuvimos ahí en el lugar donde este autobús tuvo la sierra pero no se sabe el Cristo de la gloria puede venir hoy yo no quiero preguntar cuántos están listos porque la iglesia debe o debemos de estar preparados y por eso quiero compartir un tema titulado cuatro elementos que necesita practicar la iglesia mientras está en esta tierra no son elementos condicionados para la salvación pero si son necesarios porque la Biblia los recomienda amén en primer lugar mientras estamos en esta tierra la iglesia necesita tener paciencia amén momentos como este nos hace sacar palabras momentos como este nos hace pensar diferentes familias hermanos por favor el diablo muchas veces lo que quiere es desesperarnos meternos en angustia desestabilizar nuestra fe pero esta noche quiero pedirte iglesia que tengamos paciencia el señor viene pronto él viene pronto esta tierra no es nuestra morada nosotros tenemos una cita en el cielo donde el cristo de la gloria nos estará esperando amén 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 necesitamos tener paciencia es tan importante la paciencia que está dentro del fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz ayúdenme paciencia necesitamos tener paciencia la paciencia tiene un elemento importante que se llama perseverancia no es posible no es posible que cualquier situación en esta tierra por adversa que sea desestabilice nuestra espera nosotros somos la esposa del Señor amén somos la amada gloria a Dios somos la iglesia que estamos esperando lo que el Señor Jesucristo nos prometió Él dijo que vendría y cuánto le creen al Señor Él dijo que vendría Él dijo que vendría muy bajo el volumen de ese aplauso muy bajo dele la gloria pero que a ti ya venía dele la honra al Señor necesitamos tener paciencia que este tipo de situaciones no haga venguar nuestra fe no aunque sé que nos han golpeado como conselleros ministros en el caso del pastor como hermanos que hemos nos aprendizado en muchos eventos ahí hay hermanos que nos han dado la mano ahí hay hermanos que han orado por nosotros pastores ahí hay siervos y siervas que han estado velando por nosotros también allí hay esposas hay hijos hay esposos que han dejado un vacío en sus familias en el corazón de la familia pero nada debe de hacer menguar nuestra espera aleluya amén aleluya gloria al señor bueno en este momento ingresó el quinto cuerpo ya son cinco personas que están siendo heradas esta noche en el templo de la iglesia apóstoles y profetas del tamarín vamos a esperar que coloquen bien el pérez y luego continuamos con la palabra bendito sea muy bien continuamos continuamos mencionando lo primero que la iglesia necesita mientras está en esta tierra necesitamos tener paciencia el apóstol o el siervo santiago escribe y vea usted que es tan importante que él dice que tengamos paciencia en el capítulo cinco versículo siete que tengamos paciencia hasta la bebida cuánto tiempo necesitamos tener paciencia hasta la bebida del señor jesucristo gloria gloria al señor este es un elemento importante tiene que ver con tus emociones tiene que ver con tus sentimientos iglesia muchas veces el diablo quiere presentarnos que la venida de cristo quizás ya es un cuento quizás ya se tardó demasiado como lo dice el apóstol pedro el señor no retarda su venida amén cuantos lo creen el señor no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza díganlo conmigo sino que él es paciente él viene iglesia cualquiera que sea la situación en la que tú estés cruzando de manera particular de manera familiar de manera congregacional no te desesperes por favor espera con paciencia como el agricultor al sembrar la semilla espera la lluvia temprana y tardía así la iglesia necesitamos estar esperando el regreso del señor jesucristo déle ese aplauso a él los que tienen paciencia los que estamos esperando aleluya entonces mientras estamos en esta tierra necesitamos tener paciencia es fácil que en situaciones como esta se piense diferente se crea incluso de que Dios nos ha dejado y a veces en quebranto creemos que es maldición no en este mundo el señor jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo iglesia esperemos con paciencia pudiera ser que sea esta noche pudiera ser que sea mañana pudiera ser que sea la otra semana pudiera ser que venga este año que venga el próximo como dijo el señor jesucristo puede ser a la primera vigilia puede ser a la segunda vigilia puede ser a la tercera vigilia puede ser a la cuarta de algo estoy seguro que el viene el viene amada lo está esperando alguien dice amén vigamos paciencia a la familia de los que tenemos aquí presentes y de los que están a unas cuadras de acá a mi izquierda o a mi derecha y que están presenciando lo mismo que nosotros les decimos tengamos paciencia a veces no lo entendemos en el momento pero un propósito tiene el señor porque nada sucede sin que Dios lo permita eso lo tenemos seguro el Dios nuestro no se duerme el Dios nuestro no se descuida él no está demasiado ocupado él es tan poderoso que puede atender nuestros casos de manera particular y en esta noche él está consolando él está fortaleciendo él está llenando si te ha faltado la paciencia ármate por favor de este elemento importante oiga esto el impaciente se va de lugar el impaciente se enoja el impaciente piensa diferente y si no conocemos personas que dicen yo me aburro de esperar a mí no me gusta esperar usted quiero decir que como iglesia ya tenemos varios ratos de estar esperando y cuanto más nos falta no sabemos pero si tenemos ganas de seguir esperando alguien dice amén cuantos estamos esperando no esperamos la palabra de un político no esperamos la palabra de un hombre común y corriente esperamos la palabra de aquel que si es hombre pero también es 100% Dios no nos ha fallado su palabra se cumple el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará segundo elemento que necesita la iglesia hoy más que nunca y es que necesitamos estar velando dígan amén los dormidos ya ve se da cuenta que necesita estar haciendo la iglesia hoy necesitamos estar velando hay tantas corrientes engañosas hay tanto plasma démonos del diablo pero en medio de un mundo lleno de caos la iglesia está velando aleluya el señor jesucristo en la última reunión que hizo en el jepsemaní el necesitaba que sus discípulos estuvieran velando se retiró a unos metros de distancia y después de una hora regresó y los vio y les dijo no habéis podido velar conmigo una hora yo quiero preguntar la iglesia está velando estamos despiertos alguien que está despierto no fácilmente es engañado amén la iglesia necesita estar velando y mientras está velando necesita estar orando aleluya alguien que está velando en el sentido bíblico es que está alerta yo estoy seguro que aquí no hay una iglesia dormida aquí hay una iglesia que está velando hemos entendido lo que hemos cantado a veces estamos cantando y no entendemos a veces estamos orando y no entendemos a veces estamos oyendo la palabra y no entendemos lo que puedo decir es que ese hermanito está dormido pero aquí hay una iglesia que está velando entendemos lo que estamos haciendo conocemos lo que estamos haciendo sentimos a un personaje que se está moviendo en esta reunión ese aplauso al eterno necesitamos estar despiertos aleluya velemos esto no lo esperábamos esto nos ha sorprendido este hermanos queridos no estaba en nuestros planes esto ha venido a consternar no una iglesia local no una comunidad como lo es el tamarindo ha venido a consternar a una iglesia nacional a un país entero y por qué no decir trasladarnos a otro país como lo es ee 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 ahí hay mucha gente que está orando y está moviéndose para conseguir dinero y ayudar a estas personas o a los familiares de estas personas pero por favor tres o cuatro noches que velemos a los hermanos los tenemos que ir a dejar a la tumba pero nuestro peregrinaje sigue en esta tierra y cómo vamos a seguir dormidos nos puede llegar hermano alguien dice la otra semana me voy a preparar el otro año que ya se va a terminar en enero comienza un proceso de ayuno lloración que tal si no llegas a esa fecha que tal si no llegas de aquí se fue un hermano hoy temprano a tener un accidente gracias a Dios que a él no le pasó nada pero nos puede pasar cualquier situación adversa amén y nosotros somos buenos para decir para mí el vivir es Cristo y el morir pero necesitamos estar velando viendo hacia arriba amén deseando las cosas de arriba no nos turbamos porque hoy lo que el diablo procura no es sacarte de la iglesia no es sacarte de los cultos lo que procura es bajarte el volumen dormirte que a todo le digas amén pero una iglesia que está velando analiza una iglesia que está velando lee una iglesia que está velando investiga una iglesia que está velando tiene el espíritu de discernimiento de las profecías amén una iglesia que está velando está al pendiente de que pronto la trompeta va a sonar aquí hay una iglesia que está velando oh que poquito aquí hay una iglesia que está velando si el Cristo de la gloria viniese hoy no vamos con él aleluya dígale a su hermano si lo ve un poco dormido pero no puede ser que esté cansado y esté amos desano puede ser que esté cansado físicamente y esté incluso por la cabeza pero se le nota que está dormido espiritualmente que no canta a todo le haya defecto le aburre el hombre se ha cansado de ir a la iglesia que la tenga una cuadra te dormiste y mire a los que se duermen le va más si duermen sin aceite en la vasilla al amados del señor necesitamos estar velando no se sabe cuánto vamos a esperar más pero cada mañana necesitamos levantarnos con la batería cargada espiritualmente y necesitamos decirle al señor señor estoy listo si vienes hoy aleluya hace poco estaba en un culto y me sorprendió algo en una campaña de oración que programaron mencionaron las peticiones que se iban a hacer en esa campaña de oración y fue insólito porque dijeron vamos a orar para que Cristo venga ya para mí fue insólito tal vez no es correcto pero estamos pensando en la venida del señor la iglesia que está velando vive camina pensando en la venida de Cristo Jesús aleluya amén entonces la iglesia mientras está en esta tierra necesita estar velando oígame que satisfacción es saber que estas personas que tenemos en estos féretros no murieron yendo para un lugar de libertinaje no murieron encaminándose para hacer el mal murieron encaminándose para apoyar a una familia habrían celebrado culto aquí amén se trasladaban a hacer un entierro allá pero mientras iban en ese autobús estaban velando como se van a dormir se habían estado cantando oyendo palabras de Dios en el fuego del Señor les llegó esta situación cerraron los ojos entre los vivos y los aburieron en medio de la gloria del Señor usted me podrá decir hermano usted no sabe el problema que yo usted no sabe la dificultad por la que estoy cruzando le digo algo nadie podrá tener la peor carga que tuvo Jesús cuando fue al monte o al Getsemane la carga del pecado venía sobre él y él se mantuvo velando y él recomendó que veláramos aleluya velar y llorar aleluya hay iglesia aquí que está velando y llorando número 3 el tercer elemento que necesita la iglesia mientras estamos en este brenaje necesitamos estar trabajando amén trabajando el Señor busca gente laboriosa el Señor busca gente que tenga esa disposición de trabajar en su obra qué bonito se ha visto y felicito a la directiva del distrito de la unión y a todo el personal yujeres y cocineras cómo se han estado moviendo algunos de ellos sus rostros se ven hermanos cansados sus ojos hundidos hay sudor en sus rostros hay una fatiga por qué porque están trabajando amén la iglesia necesita estar trabajando aleluya hay que engrandecer el reino del Señor en esta tierra somos los únicos que hemos sido encomendados para llevar a cabo el mensaje de la palabra del Señor por favor comprometase al trabajo no lleguemos a aquel punto donde nos envejecemos o nos enfermamos y decimos ay cómo no quisiera estar joven para trabajar pero cuando estuviste joven eras un gran aragán un gran manganzudo que había que rogarte no trabajemos gastémonos en la obra del Señor si tiene energía esa se las ha dado el Señor déselas usted a la obra amén necesitamos gente que tenga optimismo que sea dispuesta que le guste trabajar un día vamos a estar en un féretro como ese y ya no podemos hacer nada amén pero nuestra obra seguirá entre conmigo nos van a recordar tantas experiencias que tenemos del hermano Ángel Torres entre ellos unos temas que él se predicaba si con los pastores siempre mencionamos un tema que nos marcó que él dio amén y el hermano Ángel cada vez que predicaba ponía en acción su cuerpo si o no pastores si todo su cuerpo se ponía en acción amén hoy no hermanos hoy caminamos como que estamos operados trabajemos y a pronto nos vamos a despedir de esta tierra y que bonito va a ser que el señor nos diga ven buen siervo en lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra al gozo de tu señor hay de esa gente aquí ay que no trabajo porque este hermano hombre que no me llevo con él la iglesia más complicada que ha habido en la tierra es la que tenía Cristo Jesús si no te avisa el perfil de cada apóstol a ver si podríamos nominar una iglesia como esa pequeña en número había algunos elementos ahí pero trabajábamos trabaje trabaje díganle que en su lado trabajemos si la tarea hermano la hacemos entre todos es más tenemos a alguien que nos fortalece y nos capacita y ese es el espíritu santo aleluya si alguien está bajo de fuerza el espíritu lo fortalece si alguien está hermano bajo de energía el espíritu se dará al amado sea el señor trabajemos trabajemos ayudémosle a los pastores ayudémosle a la obra del señor comprometámonos con la iglesia y por último en cuarto lugar la iglesia necesita mientras estamos en esta tierra mientras somos peregrinos necesitamos estar preparados como un soldado aleluya que ha entendido su propósito que sabe manejar su arma alabado sea el señor preparado cuando cristo venga mis queridos hermanos viene a tener una iglesia que está preparada me encanta cuando dice Juan el teólogo y dice a la iglesia se le ha se le ha concedido que se dista no no quise el espíritu de preparación que hay ahí que se dista de que del hino fino y resplandeciente que tanto resplandeces que tanto resplandeces no es la luz que yo irradio sino la luz de cristo en mi que debo de reflejarle a la gente que tanto que se vista de hino fin y resplandeciente alabados del señor cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga necesitamos vivir en santidad alabados del señor necesitamos estar preparados bendito sea nuestro dios pronto nos vamos y así como el pueblo de israel salió de egipto y se comieron el cordero pascual y se lo comieron ceñido los vestidos con el bastón en la mano preparados como quien iba a la guerra alabados del señor nosotros mis queridos hermanos necesitamos estar preparados porque pronto nuestro capitán nos llama a su presencia y por lo tanto necesitamos estar listos y preparados díganle al que está a su lado que estamos preparados preparados nuestro encuentro con el señor requiere de una iglesia que esté preparada alabados del señor cristo dijo no se turbe vuestro corazón crees en dios crees también en mi en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuere yo os lo hubiera voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os preparara el lugar que dice cuando va a venir no sabemos el día ni la hora nadie lo sabe por lo tanto necesito estar preparado alabados del señor preparemos nos contaba por ahí un hermano que dice que en una zona donde él conoce habían tres hermanos en carne que vivían así o viven así cerca y uno de los tres uno de los tres murió una noche escuchen esto murió una noche y miren que bien se llevaban esos hermanos que los encontraron a ese a ese hermano en carne muerto casi a los cinco días hasta que ya echaba mal el dolor que relación había que armonía no se dieron cuenta no se hablaban no se comunicaban estás preparado y odias a tu hermano no se puede así amén estás preparado y tienes resentimiento y rector no se puede así necesitamos estar preparados el apóstol Pablo dice todo vuestro ser espíritu y alma y cuerpo ayúdenme se ha guardado y retencible para la gente entonces cuatro cositas que la iglesia necesita mientras estén estallando número uno necesitamos tener paciencia número dos necesitamos estar pelando número tres necesitamos estar trabajando número cuatro necesitamos estar preparados esas cositas hacen que la iglesia esté viendo hacia arriba esas cositas hacen que la iglesia esté a la altura de como el Señor Jesucristo la quiere encontrar cuando ven así que levantemos la mano los que estamos listos y preparados si Cristo viene hoy aleluya denle un fuerte aplauso al Señor denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria nos vamos con él no se sabe la forma no se sabe si la muerte nos vaya a sorprender no se sabe si el enemigo lo acabó lo que nos va a hacer lo que nos va a hacer está volviendo se equivocó el diablo si lo que nos va a hacer pasó a la vida la muerte podría pensar la muerte pero no se sabe es muy rápido es noche de reflexión es noche de reflexión no debe de solo bañar la palabra y usted seguir como ha venido no 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 necesitamos arreglar nuestra vida pueda que nos sorprenda el arreglamento de la vida y se le va a hacer y se le va a hacer y se le va a hacer la muerte y se le va a hacer nos quedamos en esta guerra cuando se va con él y yo no me quedo aquí matamos a encontrarnos a la patria celestial nuestros hermanos ya están adelantados ya coronaron la carrera ya no hay ningún problema nosotros continuamos esperando el rostro de la iglesia deseo continuo mi corazón enviando el cielo de fuerza y siempre las palabras aleluya pueden solamente ser escuchadas pero esperamos que nos veremos ante la tierra en el corazón y con todo el corazón decimos esto lo vuelve y esto lo vuelve por eso estamos acá dando todo el apoyo de cesar hemos cancelado todos los planes y todos los planes van a estar yo sé ustedes me gustan de cesar y todos esos hombres son igual pero es que estamos es que estamos apoyando a nuestros hermanos a la familia y lo hacemos con todo el corazón iglesia aquí hay un personaje preciosísimo se llama Jesús de pasareo nos dices vamos el paso aquí por favor nos damos la silla nos damos la silla por favor no se te olvide paciencia vela trabaja y prepárate porque Cristo viene pastora nos damos la silla se llama las personas pero si no son las personas al las personas son ¡Gracias! 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 fortaleza para seguir adelante así que entiendo, entiendo a la familia del cuerpo que está ligando les pedimos les pedimos que nos tomemos de la mano del Señor el salmista dijo de donde vendrá mi socorro y dijo el, mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos el que hizo la tierra el que prometió estar en el quebrán en la aflicción, en la angustia Él está presente esta noche que Dios bendiga y fortalezca la familia de este otro cuerpo que estamos recibiendo esta noche así que esperamos hermanos que sigamos en el transcurso de esta noche para poder seguir siendo de bendición nuestra presencia es de mucha bendición para las familias dolientes gracias por estar con nosotros la recompensa no vendrá de nosotros la recompensa viene de los cielos el que paga hermanos con fidelidad nuestra labor nuestro trabajo en la obra del Señor así que bendecimos a la familia de este de este otro cuerpo que está llegando a este lugar mientras tanto vamos a ponernos de pie oramos y le damos gracias al Dios eterno por este precioso culto que nos ha permitido celebrar de esta manera damos damos por finalizar este servicio para luego hermanos después voy a pedirle una vez más mantenerse en el lugar porque si usted se mantiene ahí con eso nos colabora para que los hermanos que van a servir puedan llegar hasta donde está usted oramos póngase de pie y oramos al Señor soberano Padre que estás en los cielos esta noche estamos delante de tu presencia una vez más todo lo que hemos hecho ha sido para honrar y exaltar tu nombre Señor amado gracias por ese tiempo de alabanzas gracias por ese tiempo de administración a través de la de la alabanza Señor amado a cada uno de los ministros muchas gracias gracias por la palabra que el pastor nos ha traído Señor gracias a Dios por la presencia en la iglesia ministros pastores evangelistas cantantes bendice Señor cada uno de los que conforman esta familia de acá del camarito que están pasando Señor amado esta gran tribulación soberano Padre que tu Espíritu Santo sea Dios mío abrazando a cada uno de ellos permite Señor que pueda sentir las caricias permite Señor que cada uno pueda sentir el abrazo del apretón de una presencia divina Señor en estos momentos tú prometiste estar con el angustiado con el adolorido tú prometiste estar Señor eterno con aquel que sufre con aquel que llora tu presencia Señor eterno es nuestra fortaleza tu Espíritu Santo es nuestro consuelo amado Dios muchas gracias Señor por algo por algo por algo para que tú bendigas Señor en esta cada familia por algo por aquellos donantes por aquellos donantes que han puestos que han puesto su mano en el corazón Señor amado y han dado un aporte económico han colaborado les bendecimos a cada uno de los que han contribuido Señor para esta causa tú les multipliques en bendición Dios amado oramos por ellos por los santos oramos por esta familia que está llegando Señor por esta causa esperamos que tu Espíritu Santo les consueles Señor amado gracias porque te hemos realizado este punto Señor todo ha sido para la honra y la gloria de tu santo nombre gracias y buen Dios te bendecimos amén Jesús y amén muchas gracias mis amados hermanos esperamos que el resto de esta noche sigamos en este lugar para poder seguir siendo de bendición a esta familia amén que Dios les bendiga y así dejamos al grupo de servidores que van a atenderle a ustedes repetimos amados hermanos esperamos que nos colaboren ahí que nos tengan paciencia que si usted se mantiene en su lugar en su asiento nos ayudará de muchísimo para los hermanos que van a servir por favor por favor se lo agradecemos amén y y y y y y y Amén. 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 Sí, 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 sí. Siempre pedimos mantener el orden con mucho cuidado, siempre permitir el acceso a los demás hermanos que también quieren ver a cada uno de los fallecidos. Así que siempre en buena coordinación, en buena calma Y las cosas se van a hacer de la mejor manera Amén Después los hermanos que ya lo miraron Queremos pedirles que vuelvan a sus asientos Porque el equipo de servidores está esperando para que ustedes vuelvan a su lugar Y así poder atenderles Que es el propósito de cada familiar, de cada doliente Es el propósito de ellos, servirles algo ahí en esta ocasión Agradecemos la presencia una vez más de todos los ministros del Señor De todos los distritos que han hecho actos de presencia a través de una comisión pastoral Agradecemos a los pastores de las distintas iglesias De iluminaciones, iglesias Hermanos, vecinas de nuestro entorno, de nuestro alrededor Yo les bendiga Pastores, líderes, yo les bendiga Colaboradores, yo les bendiga Aquí hemos tenido gente cristiana y no cristiana Con espíritu de servicio tremendo Nos ha sido de bendición Hay un grupo de pastores que están accediendo a las otras relaciones También están ministrando cultos por allá Es una bendición grande Agradecemos al Distrito de la Unión Su acto de presencia Su voluntad Su disposición de trabajar Que Dios les bendiga Y les recompense Grandemente Amén Bendita el nombre del Señor Amén Amén Sí, 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 sí Amén 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 Bueno, que el Señor les bendiga, vamos a cantar una hermosa alabanza que se titula Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te pereces, Señor, ni en estrellas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre de estar perdido. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios. No te pereces, Señor, siempre de paz y luchas, porque has prometido, Señor, siempre de estar perdido. No te pereces, Señor, siempre de estar perdido. No te pereces, Señor, siempre de estar perdido. No te pereces, Señor, siempre de estar perdido. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te crees, Señor, en las pruebas y luchas No te has prometido, Señor, siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ya estaré Y aunque vengan tormentas con claras, en mi barca ya estaré No te crees, porque siempre estás conmigo Y a esta fe, la defensa pasa porque eres tu amigo Amén 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 que siempre te dicen si la mano la gente calla como hay hombres que dicen que el puro vive que la piedra por las viejas o la copia de los siglos no hay hombres que no dan por ti es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas y seguro entendería que sin ti no existiría la manera en el mundo todo es lo que es el al 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 el al 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 Siempre apresiona a Madonna, o la sombra del árbol al cual te regala mi canso. No sé entonces por qué te preguntas si hay un creador. Si puedes subir y cortar, la sorpresa y esta lombra no pierdo, yo pienso siempre lo. Si no puedes aceptar que Dios es real no es un cuento, y es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que él vive, vuelo, vuelo y la risa de un niño cuando va a pasar. Al oír el bravido del mar, que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la atracción. Yo sé que él vive, vuelo, vuelo y la risa de un niño cuando va a pasar. Y al oír el bravido del mar, que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la atracción. Y al oír el bravido del mar, que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la atracción. Y al oír el bravido del mar, que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la atracción. Y al oír el bravido del mar, que hay un Dios verdadero que hizo toda la atracción. Y al oír el bravido del mar, que hizo toda la atracción. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, nosotras con esta agencia y dando el apoyo a todos nuestros hermanos. Es doloroso lo que está sucediendo, pero hay garantía para el que muere en Cristo el Señor. Sentimos un gran susto cuando nos dijeron que nuestro hermano Ángel Torres había partido. Hoy luego, hace unas tres semanas, estuvimos en Nakaomi, Honduras, con unos hermanos que algunos también estaban fallecidos. Pero la Biblia dice que el que muere en Cristo se quedan. Quiero ver si me acuerdo de un cántico, a ver si puedo. Casi no soy muy bueno cantar cuando una persona de la familia fallece. Bueno, soy parte de la familia Torres, le damos gracias a todos por formar el hermano Ángel Torres. Un poco, un poquito de tiempo esperado. Amén. Amén. Un segundo segundo. Un poco, un poquito de tiempo esperado. Al quiera de venir, pronto vendrá. Orando y leyendo, hermanos, vendrán, que pronto oiremos el grito a piezar. Y no tardarán, y no tardarán. Un mando y con voz, un arcángel del cielo, al sol de trompeta el Señor bajará. Al fin esperamos, un gozo y anedio, muertos y adictos, el reino será. Los fuertes de Cristo serán los primeros Y al mando de Dios, yo lo deseo Y luego, yo pido, seremos postreros Y a todos los niños, Él nos levantará Y no tardará, y no tardará Con mando y con gozo de un arcángel del cielo A son de tu vela, el Señor te amará Agil es un velaje, con gozo y anel A muertos y amigos, el rey nos verá Amén Esa es la esperanza, vamos a necesitar Cristo ha prohibido, a los suyos de vivir Y en marco encontrarse, a quien me sea bien En el día del año, yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con Él a mi gloria Por toda la eternidad No dejo a la muerte de Cristo la bendición Cuando de la tumba, Él se levantó Y por su victoria, también yo venceré No me queda duda, a quien me caeré En el día del acto, yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con Él a mi gloria Por toda la eternidad Amén Yo iré con él Amén Gracias, Señor Gracias, Señor bendito Dios vamos a cantar un canto que bueno nuestro hermano pastor por cierta muchas varias veces me invitó para que estuviéramos acá en ciertos eventos lo que diga toda la iglesia por todos los simprofetas gloria a Dios y anoche que vine hermanos me sorprendí gloria a Dios es una manera de ver como veníamos porque veníamos una amistad muy muy cerca con nuestro hermano gloria a Jesús también a nuestro hermano Angelito gloria a Dios gloria a Dios un joven pues muy amigo también gloria a Dios voy a cantar este canto que siempre me decía pues el hermano siempre que me invitaba acá se me acercaba y me decía me gusta ese canto que usted canta y ese canto lleva como tema no te rinda mi hermano aleluya muchos quieren ir al cielo con saludos y aplazos sin llegar al calvario sin llegar al calvario por la calle donde se hallan las cuellas de los santos propietas y aún del mismo hijo de Dios y aún del mismo niño y aún del mismo hijo de Dios y aún del mismo hijo de Dios y momentos de llorar No me digas mi hermano, no, ya no falta muy poco, o no cambiará Se ha pensado que parte, de mi visto a que parte, que mal día eres yo Solo prueba su sangre, y su espíritu santo, y veo fuerzas de mirar Camino y San Bosco, había filas y ángelos, y momentos de llorar No te gritas mi hermano, ya no falta muy poco, o no cambiará Aleluya Si has pensado que darte, de mi visto alegarte, que mal día eres yo Solo prueba su sangre, y su espíritu santo, y veo fuerzas de mirar Si el camino y San Bosco, había filas y ángelos, y momentos de llorar No te gritas mi hermano, ya no falta muy poco, o no cambiará Si el camino y San Bosco, había filas y ángelos, y momentos de llorar No te gritas mi hermano, ya no falta muy poco, o no cambiará Aleluya Gloria a Jesús No quiero cantar un canto, otro canto Pues pues vea, vamos a Comerlos el refrigerio que nos han dado Pero hoy voy a cantar este canto Gloria a Jesús Alabanza a San Cordero Aleluya San Cosme Amor San Cosme Ayala Amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video